Lo más fino y elegante del humor, llega a la pop. Comienza, Caviar Frappé, Andy Sementi, se apodera de la tarde, y Romero, y de Tamara. Hace las 20, el regreso más divertido, está en la pop, 101.5. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Caviar Frappé, la cúpula de financia. Hámoslo día como hoy, ¿sabés por qué? Porque hoy, como ayer nos teníamos trabados los mensajes, qué sé yo, tuvimos un problema con los mensajes, llegaron al final, pero bueno, llegaron al final. Hoy vamos a hacer rumores de la gente, ¿sí? Entonces, oye, como esos nuevos noticieros que te dicen, mandame tus propias noticias, ¿viste? Así laburamos menos. ¿Para no trabajar? Mandame tus noticias y echamos los pasantes. No es nuestro caso, no lo hacemos por eso, nosotros. Nosotros nunca lo hacemos por eso, pero yo sé que la gente tiene muchos rumores. La última vez uno dijo que sabía que él, él afirmó que él se habría acostado con la Pradón. Alejandra Pradón. Fuerte igual, porque... Él hizo unos trabajos en la casa y la Pradón le trató muy bien, empezaron a tener onda, charlaron, charlita va, charlita viene, duchita y listo. Pradón no llamó para desmentir tampoco. Nunca. O sea, si no llama el famoso, podemos decir cualquier cosa. Y sí, 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 obvio, podés decir lo que vos quieras. O no, sí. Después, si no, Pradón tiene derecho a réplica acá, ¿eh? ¿Vos cómo estás? ¿Con quién peleaste últimamente? ¿Te estuviste peleando con alguien? No, no. Vi un par de especiales ayer en las televisiones de Deberito y eso sobre algunos familiares, creo. Pero está todo bien, les mandamos un beso, lo queremos un montón. Ay, hace informes especiales. Ay, sí, yo creo que es porque nos quieren, igual es como a favor. Es como, ah, sí, sí. O sea, hay cariños que tienen con la familia petinante, les quieren mucho a ustedes. Sí, nos hicieron como publicidad el programa nuevo que estamos haciendo hace 5 años los domingos, así que les agradecemos de todo corazón. Siempre está buena la difusión. Sí, igual no es tanta difusión porque están haciendo menos de un puntito. Bueno, hoy vamos a estar haciendo los chismes y rumores de la gente. Los chismes de la gente es un poquito de difusión. Le agradecemos, pero es poquitito, ¿viste? Me hubiesen hecho en el 13, a la mañana en el 13, te le agradecí un montón. Desde su lugar nos hacen difusión como pueden. Ellos son humildes y donde tienen un espacio... ¡Horecita! Donde tienen un espacio te dan un lugar para que vos cuentes que estás... Son tan buenos, tan buenos. Sí. Yo le admiro mucho, admiro eso. Porque también es verdad que, bueno, hasta que la China Suárez se coma el marido de alguien, o la Wanda Nara Superi con alguien, o algo tenía que... En algún momento, yo te entiendo. Es como los canales de fútbol, ¿viste? Yo soy periodista de espectáculos, me recibí... Si me quieren llamar para antes de la mañana, yo podría ser perfecto. ¿Te recibiste en dónde? Yo me recibí periodista de espectáculos en la Universidad de Periodismo Alternativos de Gómez Rinaldi. Ah, sí, es cierto que tenía una universidad de él. Sí, la universidad... ¿Cuántos años son para...? La comestinal de University. Son 18 años. No, ¿cómo van a ser 18 años, Andy? Tienen que tener 18 para entrar, digo. Ah, ah, ah. Para entrar a la universidad. ¿Para la carrera cuánto dura? En general, durante tres años, si es un terciario... No, esta dura... Sabemos que sea medicina y son 10 años. 10, 10 meses. Ah, meses, meses. Ah, 10 meses. ¿Y qué materia? O sea, bueno, yo no sabía, pensé que... Tenemos muchas materias. Psicología de embarcamiento de cancha. ¿Así se llama? Sí. Búsqueda, eh... Búsqueda del problema. Búsqueda del problema, ¿qué? Los que te hacen la... Sí, pisado de palito en entrevistas. Ah, esa es una gran materia. Iniciación a la buena onda falsa, que después se termina en la peor pregunta de todas. Qué difícil, ¿esa quién la da? Esa la da. Porque debe tener distintos profesores, me imagino que hay... Tiene los mejores de todo, pero vos tenés que decir... Me dijiste que daba clases a Ambrosino, que daba clases a Montó, me dijiste. No, de todo, la gran cátedra. Claro, bueno. Gente que sabe, sabe, sabe hacer... Vos tenés que acercarte, tipo, pero buena onda, buena onda, pero queremos hablar con vos. ¿Cómo te vas en la radio, bien? Sí. ¿Te vas en la radio bien? Sí. ¡Y te seguís drogando! Claro, esa es la materia... ¡Melo dulce, de puta! Esa es la materia de Iniciación a la Buena Onda para después... Iniciación a la Falsa Buena Onda, se llama. Ah, ah, claro. Sí, la conozco esa, se usa mucho. Sí, el cantamiento de serpiente. Tenemos muchísima materia en la facultad del periodismo de la farándula. Qué difícil, porque también hay dos partes también. El que sale a la calle a buscar al famoso y el panelista, que está como en un nivel más arriba. Y después cultivo del escándalo, que es como toda una cátedra muy grande, la que más horas nos saca, que es cómo plantar la semillita del escándalo, cómo regarla, cómo cambiarla de macetín, cómo hacer que crezca, ¿entendés? Cómo crezca, cuánta hora de luz le da, cuánta hora de oscuridad, qué bien, tío. Porque a veces ves que siguen con... La temperatura y el escándalo va creciendo y creciendo y creciendo y un día lo cosechás. ¿Y cuando lo lográs? Un día sacás cosecha y pegaste un año entero hablando de Guandanara y así rascándose la tirada, mirando para arriba. Porque a veces veo que vuelven con temas que decís, no, ya pasó esto, vuelven con... No, si tiene que volver mucho, la amistad muy bien. Hay que volver y revolver ahí el fondo del guiso. Porque ustedes los famosos también son millonarias, querida. Yo soy millonaria. Como ustedes los famosos son millonarios, ¿no? Sí, ustedes son millonarios. No, en una época se ganaban plata, ahora se ganan lo mismo en cualquier trabajo. Pero porque, ¿qué tiene que ver aparte si son millonarios? Y bueno, es el oficio. Ah, si son millonarios, entonces sí. Y agradecí que nos estamos en Estados Unidos, que ¿sabes qué? Que el paparazzi se te mete adentro del vientre directamente. Es verdad que... Para sacarle una foto al bebé antes de que nazca. Es verdad, Britney Spears siempre cuenta eso. La foto del no nato. El trauma de estar con sus bebés. ¡Qué horrible! Britney siempre cuenta eso, que tenía un bebé colgando de una teta y el otro en UPA y 25.000 paparazzis atrás corriéndola. Y que eso fue muy traumático, sí. Acá somos más respetuosos. Acá es más respetuoso. No vagos. Nadie te va a buscar a la puerta de tu casa. No sé, me parece que le da más vagancia. Pero allá sí que es terrible, es verdad, ¿eh? Allá los esperan en la puerta de las mansiones. Eso nos enseñaron, nos enseñaron todo lo que es el Gil de Beverly y todo eso. Beverly Hills. Beverly Hills. Sí. Bueno, Beverly Hills es como el gauchito Gil allá, debe ser y... No, no, es un lugar en Los Ángeles, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el gauchito Gil? ¿Y a Gil los dos? Es otro país, no saben lo que es el gauchito Gil, nada que ver. Bueno, está bien. Bueno. Opinión es tuya o opinión es mía. No es una opinión, es una realidad. Está bien, bueno, opinión muy distinta sobre qué es Beverly Hills. No, hay cosas que son opinión y cosas que son hechos. Es un hecho, no hay gauchito Gil allá. En el mundo de la farandura del espectáculo, todo es opinable. Siempre tenés que recordar esa lesión también. Eso es verdad. Le enseño gratis a esta chirusa, por Dios, para que deje de trabajar de hija de... Sí, no, porque no se sabe de qué trabajo ayer, de Jehová. Ayer dijeron que no se sabe de qué trabaja. No se sabe, no se sabe de qué trabaja. Ni qué formación tiene, dijeron. Ay, claro, eso está todo agrónomo. Escuchá. ¿Qué formación tiene? Los ingenieros nucleares, mirá vos. Les voy a mostrar mis títulos para que digan que estoy formada. Escuchame, por favor. Escuchame una cosa. Sí, te voy a ir enseñando un poquito, Chirucita, te voy a ir enseñando cómo se hacen estas cosas. Sí. Pero primero hay que bailar un poquito. Y baila de verdad. Por lo menos baila y nos dijo el productor. Qué maltrato, qué maltrato. Ay, ya. Qué maltrato. Por lo menos baila como dos monos. Claro, pero baila, 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 baila. No se sabe que labura. Claro, después dicen que no se sabe de qué trabajo. Mirá. Mirá. Me estoy rompiendo la cola acá bailando para nuestro productor, nada más que nadie nos ve y nuestro operador. Dos nos ven. Claro, nos ven dos y Ivancito de vez en cuando, que tiene una mirada, pero está muy metido allá. Ni mirá, ni mirá. Yo veo solo una cabeza y baneé como a Arturito. Arturito. Pero no mirá nuestro baile, no le interesa. Que saliera de la nave, ¿te acordás? No le interesa. Bueno, me olvidé lo que te estaba enseñando. No, me estabas enseñando... No, hasta ahí llegó creo, no sé si hay más materias. Sí hay muchas materias. Podemos ir a hacer de lo que trabajamos. No, 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 Chutiquio, sí, enseñando. De verdad. Otra cosa muy linda, además del... esto se llama resucitar los problemas. Sí. Eso es lo lindo que tiene el mundo de las farándulas, que los problemas no terminan porque nosotros no les revivimos. Nosotros nunca los matamos, ¿entendés? No mueren. Claro. Entonces vos podés hoy revivir, por ejemplo, Silvia Zuller, Silvio Soldán. Obvio. Podés revivirlo, ¿entendés? Son como remakes. También vale... Como los hizo Charlie y la fábrica de chocolate, Django sin cadena, ¿entendés? También vale contar romances viejos, ¿no? Eso también sirve. Claro. Porque hay mucha gente que sale a contar que se acostó con Tal hace 35 años. Ay, qué lindo. A mí me encanta eso, me encanta. Ana Rosenfeld dijo que su primer novio fue Gustavo Garzón a los 16. ¿En serio? Gustavo Garzón. Garzón creo que no quería que se sepa. Garzón tenía esa cara de pellejo todavía, ¿sí? No se puede ver que Garzón que tiene como una cara como de gato de toda la vida. Tenía 16 años, no sabemos. No sabemos, pero Romance Viejo también cuenta. Bueno. ¿Querés contar titular del mundo de las farándulas? Franchina y Carmen Barbieri fueron novios. Sí. ¿En serio? Ah, bueno, pero si hay uno que no quiere que se sepa, no lo tenemos chequeado. ¿Quién no quiere que se sepa? Yo tengo otro, pero les voy a decir fuera del aire, porque a mí no me gusta decirle al aire. En el mundo de las farándulas del espectáculo, vos podés decir lo que quieras. No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Es un delito? No, no es un delito. Si yo el otro día le vi a la canosa diciéndole pedófilo a uno así abiertamente no pasaba nada. Nos chupa un huevo. Bueno, después voy a mandar la carta de documento, lo que quieras, que le voy a hacer un espectáculo bárbaro de esto. Hay un pacto de nuevo. Ok, hay un pacto de fe. Hay bandera blanca ahí. Listo, vos avísame, me está marcando en una planilla. Cortá, cortá. Bueno, te voy a contar otras cosas. ¿Ah, bien? Por ejemplo, hablando de cosas del pasado. Tenso cruce entre Milita Bora y Paula Varela. Por Daniel Osvaldo. Milita Bora se hace conocida en principio. Ella venía con una carrera musical. Sí. Pero salta hacia la fama total cuando Daniel Osvaldo se separa de Jimena Barón y se lo ve a Osvaldo con ella. Tatuándose todo. Daniel Osvaldo se separa de Jimena Barón y se lo ve a ella con la Milita Bora. Claro. Milita Bora se separa por eso, pero hace un montón de años. Como vos esa, ¿eh? Sí. Del palo, ¿no? Del lopa. Sí. Bueno, le preguntaron ahora a Milita que fue... Del palo, ¿no? En la manche rolando, amiga. O lo tuvieron para ir en un hotel con ellos. Del palo de los guasones, ¿o no, amiga? Los amo. Todos, todos, del palo son ustedes. Le mandamos un beso a Facu de guasones. Mira cómo hablan todo. No hablan así. Hablan normal. Así hablan estas dos. Van estas y la Milita. ¿Qué hacían, amigo? Somos el palo con las polainas, las toperas ahí todas. No, no es cierto. La pancita al aire. El dibujito de una adita ahí fumando un cuetote. Eso era nosotras a los 17. Bueno. Pasaron como 20 años. No, Andy. Tanto no cambiaron. Bueno, el tatuaje no se borra. Se borra, pero no lo hicimos. Bueno, eh... Se borra que no. El de la pasa es la iguanita a la pasa. Nada, chito. No hacemos chito en los cuerpos y los dedos. No, ni de los tatuajes. Mucho que no. Fue eliminada del Hotel de los Famosos. Le preguntaron si alguna expareja le había hablado a partir de su participación. De manera directa, Paula Varela le preguntó si fue Daniel Osvaldo. ¿Qué, qué, qué? Si le habló después de que salió del hotel. ¿Qué, hola? Qué linda que estuviste. Sí. Y ella dijo, chicos, me rompe las pelotas. Pasaron mil años, tuve 20.000 novios. Es como que les pregunté de algo de hace 10 años. No es que tuve familia o me casé. Fue uno más en el río. Pero de... Ah, bueno. Yo vine acá a hablar del hotel. Si quieren hablar de temas personales, le paso el teléfono a mis abogados. ¡Ay, ya! Chucky. Está bien afilado. Me parece perfecto. ¿Sabés por qué? Porque eso es machismo también. Que le vengan a hablar del ex novio. Además, Daniel Osvaldo no es importante, Daniel Osvaldo. A Baclini le preguntan todo el tiempo por Cintia Fernández. Y porque más... A Redrado le van a preguntar para siempre. Porque más famosa. Bueno, entonces no es machismo. Depende de quién es más famoso. Sí, pero Daniel Osvaldo no es más famoso que Militares. Y pega en el palo. ¿Dónde juega? En Defe. Se retiró. Sí, pero fue un escándalo. Pero se retiró de abajo, ¿no? Está bien. Pero él es el que la hace saltar a la fama porque él venía de estar con Jimena Barón. En realidad es Jimena Barón la que hace famosa a todos. Claro, pero no le viven preguntando a Osvaldo por Jimena Barón, por ejemplo. Hacen mucho eso de preguntarle a una chica por el marido. Viste que hace poco a una se renojó que salió en Tice Sport, que era campeona olímpica, y la sacan para hablar de Alario. ¿Quién? La sacan para hablar de Lucas Alario, el marido que juega al fútbol. Bueno, porque al final no se importa con quién empomó la gente. A mí me gusta que hablen de eso. Hombres, mujeres, no me gusta que hablen de su campeón olímpico. Por ejemplo, Messi. Qué mala es mi lista. Y para levantarla de todos lados. No me gustan los campeones olímpicos. Samara Pettinato, mirá vos. No dije eso. En contra de las disciplinas olímpicas. Poneme música emotiva porque yo te voy a hablar. ¿Sabés lo que es la disciplina olímpica vos? ¿Vos no sabés lo que es la disciplina olímpica? Empezando porque vos no sabés. Yo hice patín artístico en cuatro ruedas, nueve años. En Jeva. Raro, porque vos también eras cinturón negro de... Cinturón negro de... Viste como mil vidas. Yo soy un brasileño. Mil vidas tuviste, Andy. No sé el nombre de la campeona. Pero vos sabés. Falta la mitad de la información. Tres trenes se tomaba ella para poder entrenar. Ah, qué me importa. Llegaba a la casa unos dolores. ¿Eh? Unos credos. No había ni comido, ni almorzado. Entrenaba toda la tarde la panza así hinchada. Agustina Albertario se llama. Sorda. Está bien, pero no... A vos te dijo. Dile a mí, yo te digo a vos. Agustina Albertario sabe todas las cosas que hizo para ganar sus medallas. Sueños. Acumuló sueños. Bueno, pero no es lo que más le importa a la gente. Corrió a los céspedes. No, bueno. Juntó a las presas, ella misma. En una época, ¿sabés qué? ¿Sabés cómo entrenaba ella? No. Se tomaba seis huevos crudos así, se iba a trotar, y corría y subía unas escaleras hasta arriba, hasta donde había una estatua. ¿Eso lo viste en Rocky? No. ¿Lo viste en Rocky? No. Y ella cuando peleó con... No viste en Rocky. ...A Pola. No, 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 no. No sabía nada de ella. Ella cuando peleó con a Pola, una de sus enemigas, gritaba, Adrián, Adrián, corta mi párpado. Corta mi párpado. No, 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 no. Eso, Rocky, de ninguna manera te tomó esta historia. Y vos me decís, te cagás en las disciplinas olímpicas diciendo, ¿qué jueces con quién coge? A mí no me importan las medallas. A mí, bueno. A mí no me importan los deportes. Porque es algo más universal. El sexo. Que las medallas olímpicas que son para algunos. Muy poquitos. A mí me encantan los Juegos Olímpicos. No creo. Lo haces para llevarme la contra. No sabés nada. Es fascinante. No, sé que no. Ya me pongo a llorar. ¿Vos? Me acuerdo de Albertán y me pongo a llorar. No sabés ni quién es. No le conocés la cara. Están mintiendo. Llorando. De verdad. Si vas a hacer esto para llevarme la contra... Yo, que la gente del AMT tomó nota. Tamara Petinato se metió contra los Juegos Olímpicos. Ni siquiera contra la gente del AMT nos metemos. Te voy a contar algo de Messi, que sí es un campeón de muchas medallas. Ni sé si ganan medallas. Bueno, Messi. Sí, ganamos medallas cuando salimos segundo. Tercero. Argentina. La medalla de mierda. Argentina enfrentará este martes a Ecuador. ¿Cuándo es martes? Hoy. Hoy enfrenta a Ecuador. Sí, hoy juega la escaloneta. Lindo. Ocho y media. Lindo, porque con la entrada de McAllister circuló mejor la pelota, viste. Tenés bien parada ahí con paredes y bien el balón y el juego se distribuye. Con Depol, que se entiende muy bien con Messi, y ahí tenés toda la dinámica armada. Lo importante es cortar las líneas y avanzar, ¿entendés? De eso de tratar el fútbol. Y si Julián Álvarez logra meter las diagonales que necesitamos que meta un 9, que la vez pasada Joaquín Correa no pudo meter, ¿sabés cómo venimos con nosotros con la escaloneta? ¿Cómo sabés? De esto sí parece que sabés, no tanto los Juegos Olímpicos. No me gusta ganar, el fútbol lo odio. No, no. Sabés mucho más que de lo que acabé de hablar de las medallas olímpicas. Bueno, el jueg... Cuestión... Me gusta mucho el Juegos Olímpico. Lionel Scaloni. ¿Se llama Lionel? Mirá. Eh... ¿Qué es? Es que no, dale, solo vos no sabés. Nadie lo sabía, chicos, todos dicen escaloneta, escaloneta. Nadie sabía que es Lionel. ¿El escaloneta le dicen a él o no? El escaloneta. El esqueletor le dicen. Sí, yo nunca escuché que se llame Lionel. Escalonator. ¿Alguien reparó que se llama igual que Messi? No, nadie. 30 tubos de vino me voy a tomar hoy, viendo las escalonetas. Oh, Dios. Bueno, eh... 30 tubos. Por lo menos son tubos. Cuando te voy a mandar 20 videos a las 3 de la mañana va bien. Que va a explotar y WhatsApp va a ver. Por lo menos son tubos y no de cartón. Porque le empiezo a mandar esta menda y le mando en Instagram. Le mando videíto gracioso. Te voy a bloquear hoy. No. Bueno, el equipo de Lionel Escaloni llegó a última hora del lunes, ayer, a la ciudad ecuatoriana. Había más de 200 personas esperando a los jugadores. 200 nada más. No. Lamentablemente para ellos el micro salió por una salida distinta y no hubo contacto visual con los fans. Las autoridades quieren que los jugadores estén tranquilos en el hotel. Así que, escucha Testa, los empleados podrán ser despedidos si le piden foto a Messi o a otro jugador. Qué gente de mierda. Una vez que te vas a cruzar con Messi en un hotel y no le podés pedir fotos porque te echan. ¿A vos te parece ser tan mala persona? A mí me parece muy feo eso. Yo trabajé en eventos grandes en otra época de mi vida. Yo tengo 41 años muy bien vivido, mami. Se ve que sí tuviste muchas vidas. Sí. Y yo fui plomo de los ratones paranoicos. ¿En serio? En serio. Guau. ¿Y? ¿Conociste a Juanse? Claro que sí, todo. ¿Y te podías sacar foto con él? Yo llevaba acá la bandeja arriba de la cabeza. ¿Eras mozo? Sí, sí. Nunca vi que era ya mozo. Bueno, a veces sí, a veces sí. Es muy tope el lugar. ¿Y? Y bueno, y habían sido teloneros los Rolling Stones. Sí. Y me cruzo, en un lugar me cruzo a mi Jagger. ¿Vos viera la bolsa de pelota de tenis que le cuelga de la mitad de las bolas? No, bueno, no, no, no. Vos viera, parece medio kilo de cuernito. Vos viera, te lo juro. ¿Viste cuando me voy a la panadería y decida medio kilo de cuernito? Todos los que así parecían, una bolsita de panes, una bolsita de librito tienen, tiene de acá. ¿Podés parar? Acá. ¿Podés parar? Parece una mamá canguro que tiene acá la cría escondida. Bueno, bueno, es un asco lo que estás contando. ¿Esa es la anécdota? No. No, ya me empecé a hacer, yo estaba muy lindo, estaba en mi mejor momento, había sido campeón interamericano de patinaje. Yo por eso tengo el culo así duro. Ah, qué bien. Después me salió otra panza. Sí, bueno, obvio. Y es como que creció de un día al otro, no sé qué pasó, pero... No, la cultivaste, pero está bien. Tomé sol y yo ¡pup! Y subió el todo la panza. Sí. Y fui y le manoteé, ¿viste? Y dije, capaz que agarra. Y ahí me echaron. Y sí, no se puede manotear a la gente así. No me hagas el gesto por medio. Sogan. Me da un poco de asco. Y no estuvo bien. Y Miss Jagger se quejó y me echaron. Y sí, pero bueno, igual eso es... Y antes de irme le pegó un cachetazo a Ron Good. No. Eso es bastante más excesivo. Porque llegué de lejos, me salgo así del gerente, salto, ¡pá, pavó, gato! No, eso es un poco más... Yo pensé que era el ratón en la que ve. Pues estamos hablando de una foto, ¿no es lo mismo lo que acaba de contar? Que sacarte de una foto. No, pero me parece que está bien que en un hotel exigente, fino. No, de primer nivel, de una estrella, los hoteles, ¿una estrella es lo más? No, cinco. Cinco estrellas. Cinco, hay de seis en lugares como Dubai. Hay de seis. Pero acá creo que no tenemos de seis. Bueno, en Dubai, un hotel de seis estrellas, qué sé yo qué, no podéis estar pidiendo el foto a Messi, perdóname. Esto es en Ecuador, pero bueno, tenían la única chance de estar con Messi, ¿qué va a hacer? No van a poder sacarse una foto. Bueno, ¿querés mandar a algún lado algo? Yo estoy... Algo de este programa, porque... Yo estoy pasando re bien. Son las 19 y 24, 25 minutos, por eso te pregunto. Sí, en general como hace 10 minutos tendría que haber ido a la tanda yo. Por eso digo. Si estuviéramos, mami, uno, si se supiera que laburamos. Pero como estamos a laburar y no estamos formados, hacemos lo que se nos canta el orto. Escuchame una cosa. Esto es Caviar Frappé y hoy tenemos los chismes de la gente. La gente nos tiene que mandar su mensaje al... Ejemplos, ejemplos. Mi, no sé, mi hijo va a natación con la hija de, no sé, de Colombo. Ah, mi hijo va al colegio con la hija de Felipe Colombo. Ahí tenés un chisme de la gente. Se dice que Tamara y Felipe Colombo se han dado algún beso de por ahí. Alguna jugadita de por izquierda. No, somos papis del cole, ¿qué dicen? De papi del cole en adelante, Fernando Gago nos dejó bien claro cómo sale todo. Así que esos son los chismes de la gente, por ejemplo. Voy a decir, no sé, me vino a comprar una bermuda chatruc y no me la quiso pagar. Vino tal otro y se fue y devolvió el plato. Cualquier chisme acá en Caviar Frappé se permite y puede salir al aire. Porque este programa es lo más fino, es lo más fino, es lo más exigente del mundo en materia farandulismo. Esto es Caviar Frappé. Andy semente en la pop es un viaje de ida, aunque estés volviendo a casa. Hasta las 20, escuchás Caviar Frappé en la pop. 101.5